Mirar esto, soy un puto prodigio de este puto juego hermano Ayer, desconecté stream Digo, buah, necesito avanzar tío, necesito avanzar algo Eh, lo necesito ya, chat Y resulta que de repente Fui a donde tenía que ir, hice las cosas que tenía que hacer Y de repente, mirar todas las putas pociones que tengo hermano Mira, tengo pociones de calor, para el calor Tengo pociones de frío, o sea, tengo cosas para el frío Y pociones de frío, otra poción del frío, comida para el frío Todo, chaval, todo, todo, tengo de todo ahora ¿Quieres que vaya más rápido? Pues tengo seguro poción de velocidad, bueno, pues no, no tengo De velocidad no tengo ¿Quieres que, esto qué es tío? Es que no sé lo que es ¿Quieres que sea más sigiloso? Tengo pociones de sigilo Bro, es facilísimo ¿Hace mucho calor? Eh, en plan, que me quemo el culo Tengo pociones para quemarme el culo, para enfriármelo ¿Quieren comida de mierda? Tengo comida de mierda también ¿Qué necesitas? ¿Quieres que sea más fuerte de los rayos? También, tengo de todo, chat ¿Quieres que... esto qué es? Eh, pero, aumenta ¿Quieres que me aumente la defensa? También, aumento Muchas gracias, Federico, guapo Gracias, guapetón ¿Quieres comida que me relline 15 corazones? Eh, también la tengo 17 corazones, chat Pues nos vamos Hoy sí avanzamos Ya volví Después de una temporada no me vas a reconocer Pero soy castes, castes ¿Cómo me voy a olvidar de ti, compañero? ¿Qué te crees? ¿Que me olvido de la gente? ¿Quién eras? Ah, re mentira, mentira Me acuerdo de ti, castes, loco Claro que me acuerdo Joder, tío Ni que pudieras un extraño aquí en el chat Bueno, sí, pero... No, pero... O sea, me suena, claro Pero, ¿por qué te has que me da de nombre? Vaya viciado Es que es un vicio que flipas, chaval Este juego, la polla Hermano Dime que no, dime que no es la polla Hola, caos, loco ¿Qué tal? Pues venga, hoy ya llegamos Por cierto Bueno, da igual No, no, no me hagáis spoilers Que no sé quién coño hay aquí Porque los gerudos abajo Si no, no se llamaría desierto gerudo Viva los gnomos Lea mi comentario ¿Cómo mato al boss del monte del trueno? ¿No? El boss, pero a cuál boss Digamos, el elefante o el boss boss El boss boss, de Hugo Boss Digo, el boss Hoy no tuve clases Sí, hay mucha gente que no ha hecho clases Oye, cabrones Deja de usar Una pregunta Por favor, no evanéis Pues, si sabes que te vamos a banear Porque es la polla Es la polla, Federico Es la polla Marcos Atarra Me compro la Switch Me la recomiendan mucho Eh, es la hostia Y este juego es la polla O sea, si te compras la Switch Tiene que venir con este juego Primero de todo Luego ya te pasas a los Marios Y todos los que tú quieras Pero hoy El elefante, el elefante Sí, sí, loco Es súper fácil O sea ¿Para entrar adentro del templo? ¿O para dónde? Por el hackeador ¿Y esto, loco? Espera Espera Que es que son muchos botones A la vez, eh ¿Y esto, loco? Espera, espera Ah Ahí, ahí ¿Y esto, loco? ¿Cómo era esto, tío? Ya no me acuerdo ¿Cómo era el botón este? Mira, mira, mira Un minuto no está corriendo Chat Chat, soy un hacker Chat, lo he hackeado Chat, he hackeado el juego Me lo dijeron el otro día Mira, mira, chat Soy un hacker No se me ha gastado nunca Soy un hacker Chat Llegamos antes Sí, corriendo Soy un hacker No gasto Estamina El boss Es súper fácil, loco Yo lo hice congelándolo Yo le tenía Tenía flechas de O sea Tenía flechas de estas De congelar Le congelaba Y luego le metía Con la flecha de trueno El boss era Era bastante fácil Me lo pasé yo Con cinco corazones, loco ¡Ojo! Le pusieron la fibra, bro Let's go Antes le pusieron la fibra Y a mí me dejó Me quitaron el amor de ella Esa ¡Aaah! Me cago en Dios Me cago Tú, me cago en Dios Se me han reventado Es lo mal que tengo comida Con tú Cinco o seis Chat, ¿pa' dónde es, tío? Chat, no sé pa' dónde es, eh Me quedan dos minutos Y no sé pa' dónde tengo que ir Pues mi marca es aquí Chat, me siento Súper, hiper, mega Estafado Ahora mismo Tú, me han estafado, chat Chat, ¿dónde es? Me han estafado Que flipas, además Que no sé dónde es, chat Que me quedan dos minutos Pone que es aquí Chat, me han estafado Me han estafado Que flipas Que flipas Y solo tengo una de fuego Chat, me han estafado Que flipas, además, eh Tú tira pa'lante Pero pa'lante, ¿pa' dónde? Loco, que me queda nada Ah, ¿es un puente? Es ahí ¿What? ¿Qué? 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 ¿Qué puto bicho es este? Hola Chat, F, F Me va a reventar ¿Pero esto qué es? Pero, a ver Vamos a ver A ver Ah, es pa' allí Es pa' allí Es pa' allí Chat, me van a reventar Que no tengo ya poción Chat, me muero Es aquí Ah, es aquí Ah, es que son los gorons Qué guapo los gorons Qué los gorons Hola, neuro, guapo Gracias por el polo Pikaboss Oh my god Parejadlo hasta el crate Uf Pero siempre acabo volviendo Claro Si no lo hacéis nada Pipiolas ¿También? Este dolor de espalda Va a acabar conmigo ¿Qué te pasa, bro? Pero, vamos a ver Tú no me suenas, eh Tú no me suenas, loco ¿Y dónde está vuestro jefe? Aquel que salía en el En localina, loco Aquel que estaba fuerte No, como tú Que eres un pin Tú eres americano Por lo menos Es el jefe ahora este Pero corre a comprar armadura Ahora voy, ahora voy Es que me he entretenido Es que no soy de Teogir ¿Cuándo tendrás pensado Volver a Junovo? ¿Quién es Junovo, loco? Es una mano Con lo de alejar a Rudania ¡Bro! Ahora chillale ¿Te imaginas? ¡Bro! ¿Y quién es? ¿Qué tal, extraen Falcón, guapo? Disos vagos Seguro que está por ahí Pasando el rato Deja al hombre Habrá ligado con alguna Con alguna gorona Qué mal ha sonado ¿No? Entiende, si ves a Junovo Podría decirle que lo estoy buscando ¡Ay! ¡Buf! ¡Ay! 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 Un minuto Un minuto, chat Un minuto Eh, armadura ¿Dónde está la armadura aquí? En este pueblo de mierda ¿Chat? ¿Chat? ¿Dónde está la armadura? Ah, para allá ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¡Chat! ¡Armadura! ¿Qué tal el ser Falcón, loco? Todo muy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¡Me quemo el culo, bro! ¿Esta es la armadura? Ah, si está Estando tirada, loco ¿De precio? ¿Me lo compro todo? ¿Hace falta? ¿Hace falta todo? ¿O con esto es suficiente? Creo que sí, ¿no? Porque veo que no he bajado nada Voy con la armadura y no me he bajado nada ¿Vale? ¿Qué? ¡El casco 2000! ¿Qué vale 2000 el casco, chat? Eh, a vender cosas A vender cosas Que no llega El casco Loco Que están locos Que vale mucho Que no tengo nada para vender ¿Qué vendo? Mi gracia Chat, me muero Me muero, chat Me muero El casco que le den ¿Pero aguantaré sin casco? A ver si me voy a morir, eh Pero Yo creo que me muero, eh Que ahora mismo tengo resistencia, eh ¿Seguro? No me moriré, eh Chat Yo creo que me muera Culpa vuestra, eh Aviso A ver, voy a guardar Por si acaso Voy a guardar aquí Como el que no quiere la cosa ¿Vale? Chat, si me muero Culpa vuestra, eh 30 segundos Si me muero Culpa vuestra Si no te preocupes No te preocupes Pero como se me quite el resistente al fuego Y me quede aquí Sin dinero Sin nada Sin templo Porque no he hecho ningún templo Eh, me van a dar Palos Vamos, o sea Voy a tener que volver al otro lado Y volver hasta aquí Hacer una otra poción ignífuga Que de hecho Si hay algún Hablando de ignífuga Si te mueres No echaré una risa Me voy a cagar en todo, eh Chat Espera, espera, espera Por si acaso Tengo un hada, ¿vale? Tengo hada Pero por si acaso Tenemos un Dos lagartos Sin hijos Que lo podemos meter Esto Por si acaso Todo por si acaso, eh Por si acaso No voy a ser que me muera Es que soy un experto ya ¿Ya habéis visto? ¿Habéis visto chat? ¡Aguanto! ¡Jeje! ¡Yuhuu! ¿Hacéis faltar los pantalones o no? Aguanto, aguanto, chat Aguanto ¡It's gone! ¡Oh! ¡No me muero!